Habíamos anticipado una jornada muy interesante. Hay mucha gente que todavía está en el dilema, pensando y escuchando. Bueno, como decimos, hay que escuchar las dos partes. Por eso hay de uno y de otro lado charlas muy interesantes, muy importantes, para poder debatir uno mismo cuál es la postura a tomar. Estamos aquí con el doctor Martín Subeldía, director de la Universidad FASTA, y con la doctora Daniela Picard, del grupo Más Vida. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy una jornada muy interesante. Sí, sin lugar a dudas creemos que el tema en sí despierta una problemática social que debe ser abordada con el mayor compromiso de la sociedad toda, que realmente esta responsabilidad que han asumido los legisladores, a través de ocho proyectos de ley para legalizar el aborto... Sí, diputados que en la segunda charla ya no estaban, vergonzosos. Bueno, lo decís vos. Sí, lo digo yo. Pero es importante que realmente esto se vea, porque entendemos que después de esta discusión tan trascendente para la sociedad, como es debatir sobre la interrupción de la vida de una persona, queda debatir sobre la pena de muerte. Entonces, realmente asistimos contemporáneamente al debate de un tema que tiene una trascendencia social realmente muy importante. Y debatir qué se hace con esto que lamentablemente ocurre y que todos estábamos con la venda puesta. Digo, todos estos abortos que uno por ahí ni se entera o se entera, y bueno, está ahí. Digo, hay que debatir también sobre eso, sobre esta ley de cuidado que no se está poniendo en práctica. Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. La idea es esa. Titulamos la jornada El dilema del aborto enfocado tanto desde la sociedad, de este dilema que a nivel social nos está afligiendo en Argentina, y también para hablar, bueno, de qué pasa a nivel jurídico. La idea es encararlo interdisciplinariamente, por eso va a venir un médico, va a haber abogados, vamos a tener la presencia de una psicóloga, de la coordinadora y la asesora legal del grupo Más Vida, para tratar de dar toda una mirada abarcativa, integral a este dilema. De filósofos. Porque realmente debe darse un abordaje antropológico serio. Claro, más allá, digo, acá hay que dejar de lado que cada uno lo tendrá, lo moral, el dilema moral. Pero hay que darle un enfoque interdisciplinario para que cada uno pueda transmitir desde su disciplina cuál es la experiencia que ha tenido frente a estas situaciones que vos planteás, que de alguna manera nadie quería ver, que está instalada en la sociedad y que hay que darle un abordaje serio. Porque no es menor. Después de este debate, legalmente queda debatir sobre la posibilidad de la pena de muerte. Porque no es... ¿Para quién sería? Es decir, jurídicamente, el ordenamiento jurídico contempla que la persona existe a partir de la concepción en el seno materno. Entonces, si vos interrumpís ese proceso gestacional, estás matando a una persona. Jurídicamente. Dejemos de lado todos los aspectos... ¿Para quién sería? ¿Para la madre o para el médico que realiza ese práctico? Ah, no, no. Estoy hablando de la persona por nacer. Ah, bien. Estoy hablando de la persona por nacer. Estoy hablando de una persona. Entonces, digo, para que se entienda bien. Luego, legalizado el aborto, lo que queda como sociedad es debatir, dentro de unos años, si es viable también instalar jurídicamente la pena de muerte. Porque acá ya la estás instalando para una persona por nacer. Con lo cual, de un inocente, de una persona que está... Pero no es una cuestión ni ideológica, ni religiosa, ni moral. Es jurídica. Así lo ha contemplado nuestro ordenamiento jurídico y así lo ha contemplado las convenciones internacionales de derechos humanos. Es decir, acá hay un control de convencionalidad al que también hay que someter el análisis de estos proyectos de ley. ¿Por qué? Porque a partir de la reforma del 94, las convenciones internacionales tienen raigambre constitucional. Ergo, una ley de rango inferior no puede contradecir una ley de rango superior. O sea, es muy importante el abordaje, desde lo antropológico, desde lo jurídico, desde lo psicológico, desde lo médico. Es decir, todos los campos, abarcar de la manera más acabada, todos los campos que aborda o que importa una decisión tan importante como es legalizar el aborto. Hoy va a ser esta charla destinada a quienes? Especialmente la estamos destinando a jóvenes universitarios porque creemos que es el ámbito, el de la Universidad FASTA. Pero a todos profesionales porque esto puede enriquecer a todos, incluso a los que ya estamos estudiando y formándonos sobre este tema. Pero bueno, queremos hacer extensiva la jornada a la sociedad toda porque creemos que todos tenemos parte en esto. Si llegan a cambiar la legislación, esto nos va a tocar a todos. Entonces creemos que más allá también de lo que pasa a nivel jurídico, yo siempre les planteo a los chicos que están viendo y clases en FASTA y les digo bueno, y si me pasara a mí o a alguien cercano, yo tengo que estar formado de la mejor manera para ver de qué manera yo voy a poder ayudar, orientar, aconsejar, por ejemplo, a esa persona. O el día de mañana cuando sean profesionales. Entonces, hacerlo extensivo a toda la sociedad porque creemos que es algo que nos toca a todos y que va a ser muy enriquecedor para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Va a haber un espacio para debatir, para hacer preguntas, para plantear objeciones. Para que se pueda intercambiar opiniones. Dejame, la invitación es al público en general. Y está muy bueno lo que vos decís, de que los que van a tomar la decisión no están asistiendo a los debates. Lo cual deja entrever una banalización del abordaje del tema. Es lo que decía, en el segundo encuentro los diputados no estaban, están decidiendo algo muy importante. Dependental desde el punto de vista sociológico, de cara al futuro de lo que queremos ser como sociedad. Entonces, realmente, yo decía afuera, no quisiera estar en los zapatos de estos legisladores. Y si encima no lo tratan con la profundidad que realmente lo tienen que tratar, por lo menos nosotros como sociedad, hagamos un abordaje para contrastar lo que debería ser con lo que se hizo en los ámbitos de trabajo parlamentario. Exactamente. Lo que sí hay que hacer está bueno, digo, iniciar este debate en la sociedad. Porque es algo que pasa y todos no queremos ver. Y nadie quiere tener razón. O sea, la realidad es que lo que queremos es, en definitiva, que se adopte una conciencia de cuál va a ser, en definitiva, el nudo gordiano de la ley que se termina aprobando. Sí, también hay que pensar qué conclusiones esto puede tener. No es solo una discusión sobre lo que está pasando, sino si lo que llegase a pasar, si se aprobaran algún proyecto de legalización, qué puede ser. Y nadie se interesaba en el tema. Imagínate la gravedad de no pensar en las consecuencias que esto puede traer. Es una decisión muy trascendente. Es la vida. Es la vida. Vamos a recordar las vías, vamos a recordar el lugar de la charla y el horario. El lugar es el ámbito institucional de la universidad, que es Estrada 42, y el horario es... A partir de las 18 horas, los esperamos a todos. A todos. A públicos. Muchísimas gracias. A participar. El dilema del aborto. Está bien planteado el dilema para debatir, para pensar y poder después tomar una decisión que sea la mejor para todos.